¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Perdón, si te vuelvo a molestar Perdóname, si te vuelvo a llamar Perdón, si no te puedo olvidar Solo contéstame, si ya olvidaste nuestro amor Sufrir, me está tocando a mí Sufrir, dime qué hice mal Si yo te di todo de mí Llorar, me está tocando a mí Llorar, solo contéstame Dime que fui yo para ti Solo contesta por favor ¿Dónde falla tu corazón? ¿Dónde quedó aquel amor? Que nos tuvimos tú y yo Solo contesta mi amor ¿Cuál fue el motivo de tu adiós? Solo respóndeme si yo Oye, solo contéstame Y dime quién te falló Impresionante Impresionante Sufrir, me está tocando a mí Sufrir, dime qué hice mal Si yo te di todo de mí Llorar, me está tocando a mí Llorar, solo contéstame Dime que fui yo para ti Solo contéstame Solo contesta por favor ¿Dónde falla tu corazón? ¿Dónde quedó aquel amor? Que nos tuvimos tú y yo Solo contesta mi amor Hoy fue el motivo de tu adiós Solo respóndeme si yo Fui quien falló a tu amor ¡Gracias por ver el motivo de tu adiós! ¡Gracias por ver el motivo de tu adiós!